este es un famoso mercado de londres donde todo el mundo quizás seguramente fue natural en algún momento y ahora son puestos de comida donde vienen muchos turistas y quizás algún que otro piscinista hoy es viernes hay muchos locales de distintas cosas y ahora voy a pegar esa recorrida para mostrar qué es lo que tienen son más o menos las 12 y media del mediodía recién yo estaba en esa parte con como puestos más callequeros y ahora estamos más a lo que es la feria el mercado o sea en este hay fila ojeres estos se dice más room risotto mira hay fila 8 mirada a mirar todos los que tienen acá tenemos un fundamentalista de lo no vegetariano no yo acá comía hamburguesas me parece acá comí algo estaba bueno mira en este también hay fila de fila o es moda o esto es turco para nosotros cosas que comien turquía y en este hay fila 6 7 y la pasta 2 3 a veces lo veo más grande o por lo menos yo no lo recorrí tanto una escalinata a los times work japanese mexicano y ya este vegano no bueno hay cosas vegano de falafel y ahí tengo que contar de un argentino y la comida el mercado de tel aviv de la calle y la comida de tel aviv de la calle pochi el japonés bueno acá postre pero no que tenes? un crumble te lo haces vos donde? salsa verde acá afuera igual me falta recorrer todavía sigue esto pero acá afuera tenés pegados restaurantes o sea los pequeños locales por ahí se transformaron en restaurantes porque es que la gente viene a comer tienen como un chorifán tiene un olor a queso acá estamos lleno en medio de londres si? medio de londres porteña choripan y cerveza 10 libras 50 ahí les pregunto están hace 15 años acá y además tienen un restaurante otro lado pero ves? tienen chimichurri en plastiquitos tienen alfajorcitos también y ahí está ese señor que está ahí cocinando ese señor es el argentino bueno el chico que atendía ahora no pero hay gente que está comprando panadas eh? o sea mira viene con la Rimowa pero mira la Quilmes Buenos Aires Gold esa no la conozco mira esta paella acá wow mira el fuego acá gas no sé todo eso doce libros bueno primero algo por acá y segundo Francia el cheddar británico es espectacular o sea pero o sea si tenés distintos niveles de dureza y lo hace más picante o no y es riquísimo mira vos este Litz Blue de todos esos quesos son son muy ricos ingles ah mira yo voy con el mío ese es este es cerdo desmechado con parmesano de 30 meses de estacionamiento espera ahora paramos para comer Sophie está muerta de hambre ya estamos hace como dos horas acá entre que da hemos las vuelte más comimos allá arriba de acá había sido esto ahora vamos a buscar un poste pero si hay mucha gente todo el tiempo mucha gente ves que hay personas de seguridad vamos a ver si encontramos un crepes o algo por el estilo y detalle es que varios locales dicen que no aceptan efectivo si no sé si será por la manipulación de los billetes pero todos te ponen la pantallita para para pagar y algunos tienen ese cartel que dice no efectivo ¿Vos comés frutillas Sophie o no? no, no me gustará ¿Cómo no te van a gustar las frutillas? y para terminar para que se ubique donde estaba el mercado que estuvimos recién está ahí y fíjense ah bueno ahí tenés una de las torres famosas ahí tenés otra de las torres famosas y allá está el Tower of London y el London Bridge Go You Go 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 Gracias. Gracias.